¡Ey! ¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Ya volvimos a Halo. ¡Woo! Y estamos donde nos quedamos, Dios mío. Hay muchos... Hay muchos invisibles aquí. Dios mío, están... No recordaba que no tenía balas. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, oh, no! Acaban... Acaban de sobrevivir. Acaban de sobrevivir y ya nos acaban de matar a todos. ¿Alguien... Alguien sobrevivió? Dios mío. Ok, chicos, ya los voy a ayudar ahora sí. Discúlpenme. Me quedé como un tonto viendo solamente como los mataban a todos ustedes que los acabo de salvar de la cárcel. ¡Ay! Todavía me equivoco de botones, chicos. Lo siento. ¿Eh? ¿Alguien me dio? ¡Vengan todos conmigo! ¡Vengan todos conmigo! ¡Síganme! ¡Síganme! Yo los sigo. Ya conozco esta nave como si fuera la palma de mi mano. No sé si... No, no es por ahí. Porque para acá hay más malancos. ¡Hola, guapo! ¿Cómo estás tú, mijito? ¡Vengan, chicos! ¡Vengan! ¡Vámonos! ¿Todos me vienen siguiendo o no? Sí, ahí vienen. Vienen, pero tienen miedo. Van por atrás. Es que yo estoy muy loco. ¡Ah! Aquí hay otro. Bien. La verdad, chicos, no tengo ni la menor idea por dónde rayos estoy yendo. Pero hay cadáveres por aquí. Eso es bueno. Quiere decir que no soy yo el único loco. O tal vez sí. ¡Ja! Fíjense que los soldados se están quedando lejos de mí. Tal vez porque no me he detenido. Tal vez porque estoy completamente perdido. Bien. Hay una puerta verde. La cual nos guía. Vamos a entrar aquí. Hay unos con espadas. Tengan cuidado. Hay dos con espadas aquí. Vamos a ver el otro. Es que el problema es que no lo encuentro al otro antes de que me mate. Mírenlo. Ahí va corriendo. Ahí va corriendo. Por atrás. Está loco, está loco. No haya por dónde agarrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cúbranme todos! ¡Wow! A todos nos despezo. Bien, chicos. Ya supe por dónde es. Es por aquí. Pero hay muchos de estos. Hay dos con espadas. Ya me mataron porque maté a uno, pero al otro no lo vi. Mírenlo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene. Es un puercolio bien grande. Hay que mantenerse bien alejado de él. ¡Uf! ¡Puerco! Ahora sí, ahora resulta. ¡Uy! ¿Nos dejaron solos, chicos? ¿Ni por qué estás aquí, general? ¿Les valiste queso? ¡Uy! Necesitamos estar aquí hasta que... ¡Sí! ¡Ah, muy, muy cagados! Así es cierto. Cortana, si tú y el chief pudimos entrar en una de esas navas de Covenant, puedo volarnos de aquí. ¡Wow! Este dice que puede volar una nave de los Covenant. ¡Eso sí son viejos mamalones! ¡No tonterías, mis chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí porque... ¡Uh! Yo los guío, chicos. ¡Síganme! ¿Hacia dónde está Cortana? ¡Uy! Sí, sí, sí. Creo que sí es por aquí. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! Era por aquí, chicos. ¿Por qué no me dicen? ¡Venga! ¡Vamos a guiar al viejito para que pueda volar! Ni siquiera jefe maestro Haluk puede volar eso. Y el viejito puede. ¡Es un crack! Vamos a felicitarlo a todos. ¡Oh, Dios mío! Esto es en serio. ¡Vamos a agarrarla! ¡Ven, viejito! ¡Ay, qué bruto! Mira esta... ¿Por qué me disparan? ¡Qué bueno que tengo una puntería del palperro! Porque si no... Aquí es. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¡Vamos! Wow, la que nos vamos a llevar. Somos unos locos. ¡Vamos a unas crazies, my friend! Aunque creo que esto terminó muy rápido. ¿Quién sabe? ¿Quién nomás? Dice que no necesita que... Uy, que él va a tomarlo todo por su cuenta. ¡Pínsele, compare! ¡Ay, Dios mío! Este viejito me está cayendo bien, chicos. Y ahora en adelante te voy a llamar... Tío. El tío Pancho. Bueno, chicos. Pues acaba de acabar la misión. Espero que les haya gustado. La verdad que yo me divertí bastante. Esta no va a durar más de siete minutos. Así que, chicos. Nos vemos en un próximo capítulo. Uy, la canción de Halo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!